Gracias, mía, gracias. Sobre lo aprobado en el hemiciclo legislativo, Tomás Zambrano escribió sobre el procurador y el subprocurador. A los compañeros diputados se les recuerda que el cargo de procurador se elige por un periodo de cuatro años en base a la Constitución. La actual PGR vence su periodo el 29 de junio del 2022, decreto 70-2018. Dejen de seguir cometiendo ilegalidades, para el cargo es requisito ser notario. Esto es lo que ha escrito Tomás Zambrano, ya vamos a confirmar, no serían notarios entonces y hay que cumplir también con los requisitos, o sea, no hay que nombrar a gente. No son abogados. No, son abogados, sí, pero no son notarios. Ah, no han hecho el notariado. Según Tomás Zambrano. Y, o sea, tenemos que ser claros, la ley debe de cumplirse, y si ese es uno de los requisitos, debe de estar... Es lo que yo le decía, entonces, va a venir alguien, los va a impugnar, pero yo digo, hay que esperar para que elijan todos estos cargos. Si hay voluntad política para hacerlo, que lo hagan, pero como usted dice, respetando la ley. Sí, la ley, correcto, para que no haya cuestionamientos y porque, o sea, la idea es que todo sea en el marco de la ley. Esto es lo que ha dicho Tomás Zambrano. Pero también sobre lo que ha estado ocurriendo en el Congreso, la diputada del Partido Libre, de las decidentes, Beatriz Valle, en una...